En mi cámara ves como tú, no he podido acordar en la mujer Te digo que mi cuerpo es carrito, si te sobran buenas a la pena Y me devórame otra vez, y me devórame otra vez Me castigame con tus deseos más, y sigo en la muerte para ti Y me devórame otra vez, y me devórame otra vez Te v ideology, por ti, que mi cuerpo es amor y que se desなので Te vórame otra vez, y me devórame otra vez Llorando tú, en mi cámara es como tú, no he podido encontrar en mi lado de él, me dibujo en mi cuerpo, en cada grito, que son los pedazos de que me ven. Y devórame otra vez, y devórame otra vez, me castigame con tus deseos más, me dibujo en la puerta para ti, y devórame otra vez, y devórame otra vez, que la bota me sabe a tu cuerpo, y se espera que me quedo en ti.